¡Los un! 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 ¡Los Dime que es un dinero mamecita, ya no me haces esperar, mi vida es la cosita Dime que es una noche muy linda, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cocina Dime que es una noche muy linda, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cocina Pero antes de llegar, de un evento de calor, que me dejes desmayados, la moriría se cocina Dime que es un dinero mamecita, ya no me haces esperar, mi vida es la cosita Dime que es una noche muy linda, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cocina Dime que es una noche muy linda, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cocina Dime que es una noche muy linda, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cocina